Vamos para allá Vamos para allá ¿Cuántos equipos? De aquí a la esquina ¿No está colgado o no? Ya es todo madero Si quieres por la sombra No te queme las manos A ver fíjate Sí, sí ya está Ya, ¿no? Sí, ya Sale Llega la pregunta Ah sí, pero que sigue en el video Por eso, pero que sigue en el video ¡Cámarame! Pero ahorita, ahorita, ahorita ¿Qué roces es tu perro? Ábrelo Ya va, ya Es más rápido ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Aquí, aquí! ¡No, de aquí al lado! ¡No, de aquí al lado! No muerden, no se espantan. ¡Cuidado del perro! ¡Alma del perro! ¡No se espantan! ¡No se espantan! ¡Revanta la cara, güey! ¡Vamos a ser famosos, güey! ¡No! 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 ¡No me dijiste una cuadra, güey! ¡Ay, pero! Te querías aventar todo mal. ¡No vayas a morder a los niños, güey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, vamos con el perro! ¡Está vacuñado! ¡Está vacuñado! ¡Ah, vas a orinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, chate a correr! ¡Ja, ja, ja! Ya vamos a llegar, ya vamos a llorar. Ya vamos a llorar. Ya vamos a llorar.